¡Hey! ¿Qué tal? Ya veo que estás preparadito para dormir Te he colocado la camita lo mejor que he sabido Te he puesto unos cuantos coquines por aquí Pero quizás quieras alguno más En caso de que necesites otro coquín Tengo este Que es como si fuese un corazoncito Y es muy, muy pelando Así que bueno, yo te lo quedo por aquí cerca Y ya tú decides si te lo quedas o no, ¿vale? Te lo quedo por aquí Y ya tú, si te apetece, lo coges No había pensado en hacerte un masaje facial Y de pillarte el cabello Pero primero, está todo bien La temperatura Las mantas Vale, vale, vale Si necesitas cualquier cosa Tú ya sabes que me lo puedes decir Había pensado en colocarte este cintillo Un poquito Para echarte la crema en la cara Para echarte la crema en la cara Y así que no nos molesten los pelos Así que si me permites Déjame que te lo coloque por aquí Déjame que te lo coloque por aquí Vale, yo creo Que ahí está bien, ¿no? Vale Vale Pues voy a coger la crema Vale, y te voy a hacer un pequeño masaje facial Para que te vayas relajando Voy a utilizar esta que es la que uso yo Vamos a echarte por aquí Por aquí Aquí arriba Aquí arriba la nariz Y un poquito por la parpillita Vale Vamos a ir haciéndote ahora un pequeño masaje Me voy a bajar esto para que no me moleste Así, vamos a ver Te lo cogeré Me voy a bajar esto , ¿no? Aquí, aquí hay que ponerlo ¿Qué tal? Vamos con el cuello. Te voy a pasar ahora una especie de roll por las ojeras para masajearlas bien. Es este de aquí. Con esta bolita te voy a hacer un pequeño masaje. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué tal? Vamos a subir esto ya Si esto lo he tenido un poquito en el frigorífico Para que así pues te quite, te desinflame la zona de las ojeras Y ahora te voy a pasar esta brochita Por toda tu carita Tu carita, tu carita Tú también puedes saber de vez en cuando Inspiraciones profundas Ya verás como te sientan súper bien Puedes cerrar los ojitos si lo prefieres Y disfrutar de este masaje 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 Másaje 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 Másaja Másaje 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 aunque tampoco te recomiendo que bebas demasiado justo antes de irte a dormir porque eso va a hacer que seguramente te despiertes de madrugada queriendo ir al baño a mi me ha pasado, bueno me pasa casi siempre bueno pues yo creo que con esta brocha ya hemos terminado y si te parece bien te voy a ir peinando un poquito vale así que para eso déjame que te quite el cintillito un poquito voy a pasar este cepillo porque bueno estas buitas son muy blanditas muy no se como llamarlo el gato que no te va a tirar el pelo loco loco yo ¿Qué es eso? ¿Qué tal? ¿Te gusta? Si te tiro lo que sea, dímelo, ¿vale? Pero yo creo que no tienes ningún enredo Se te vio bastante lincito Vamos con el otro lado Una de las cosas que puedes hacer para que no se te enrede demasiado por la noche Es hacerte un moño o una coleta Obviamente, claro, que no te moleste para dormir Y ya verás como por la mañana Tienes el pelo bastante mejor El terribillo me encanta Creo que tiene un sonido espectacular Y tengo un producto estrella Para esta ocasión Y es este hidratante De uñas y cutículas Que tiene aceite de almendro Yo me lo has echado antes Y la verdad es que hidrata bastante Es como si fuese una especie de cepillito Y por aquí sale el líquido Ella simplemente Se pinta Así que a ver si le das las manitas Vamos a hacer un poquito más Voy a hacer un poquito más esto te va a hidratar un montonazo las uñas, las cutículas tienes que dejar que se absorba eso sí, pero no tarda demasiado yo por eso no me las estoy pintando ahora porque me estoy echando este producto porque a mi se me secan las cutículas un montón ¿qué tal? ¿cómo estás? te veo ya con los ojitos bastante cansados tú si quieres, ciérralo, ciérralo, ciérralo te he traído una última cosita este peluchito de aquí, súper mono muy coque, 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 coque yo este lo llamo Loki como el hermanastro de Thor la verdad es que es muy muy gracioso así que si lo quieres te lo quedo por aquí y puedes dormir con él lo puedes achuchar bueno yo creo que ya estás más que listo para dormir y para descansar espero que tengas unos sueños muy bonitos y un descanso reparador buenas noches no no no